¿Qué tal amigos de Overtime? Nos encontramos aquí en la casa de los artilleros de Puebla. Nos encontramos aquí con nuestro amigo Nacho. Y pues venimos a ver qué piensa la oficina de artilleros y cómo sale este partido. Ernesto Rosas. Emilio. Hola, soy Alan Arispuro, el famoso Barney. Todos son jugadores o exjugadores de Lobos Boab. ¿Les parece si les hago un par de preguntas? Claro. ¿Artilleros o mexicas? Artilleros. Artilleros. Claro que artilleros, chihuahua. Por su pollo. Claro que sí. Artilleros. Ok, empezamos con las preguntas buenas. Si te podías ir de peda con cualquier artillero, ¿con qué artillero te irías de peda? Con el Lobito y Amavisca. Con el fashion. No sé, se han ido de pedo con algunos, pero yo creo que con el fashion. ¿Por qué con el fashion? Está muy guapo el cabrón. Igual con fashion. Yo ya he salido con alguno a Kevin Bryan. Ese güey es buen pedo. Esto me da pie a mi segunda pregunta. ¿Cuál es el artillero más guapo y sexy? Fashion. Sí, el fashion, yo creo. El fashion. Fashion. El pochi. Te amo, pochi. Te amo, cabrón. Si pudieras armar tu equipo ideal de tocho, de artilleros, ¿a quiénes meterías? Pues yo creo que el fashion, el perro, Diego Ruiz, Kevin y Rodrigo Arias. Rodrigo Arias, fashion, Diego, el 17 creo que es y el número 5. Esos más o menos son de los que me acuerdo. Dijiste dos veces al perro. Ah, por eso. Es mejor. Verga, yo paso esa. No sé a quién. A Flash, a Fashion, a Diego Ruiz, a Lobito y a ti. Pick me. Pues metería tres flacos rápidos, que hay varios, al fashion, a Correa, al Dieguito Ruiz y al pochi. El pochi me cae muy bien, entonces sea como sea lo voy a meter, sería buen desmadre, ¿no? No todo es ganar, ganar. Alguien tiene que seguirme, ¿no? En las cosas que haga y diga. ¿Les gustaría ser un artillero? Ah, claro que sí. Me gustaría ser parte de la artillería pesada. Sí, porque ya llegó la artillería pesada. ¡Boom! ¡Boom! Sí. Bien, en caso de que los scabs de artilleros estén viendo esto, ¿quieren dejar sus nombres, sus redes sociales? No sé. Por supuesto, mi red social, Instagram. ¿Se lo va a dejar aquí? No, perdíame ahí. Es x.axll, otra vez. Perfecto, ¿y tú? Sí, el mío es oscarivan.rs, lo pueden seguir. También, scouts, si me quieren volver a ver, estoy dispuesto a todo. ¡A todo! ¡Boom! Bien, pues ya lo oyeron, tienen aquí a la próxima camada de artilleros y pues, artilleros, ¡boom! Artilleros, 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 artilleros. Bueno, esto fue todo amigos, denle like al video, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales, comenten qué otras cosas les gustaría que le preguntáramos a la afición. Esto fue Overtime.